¡Hola! Aquí está mi entrada para el cine. ¿Qué es esto? ¿Una pirureta pegajosa? No se permiten dulces adentro. Sin bocadillos. No, tampoco se permiten caras tristes. Bueno, me obligaste a hacerlo. Jugar con los chicos fue una mala idea. ¡Pokémon! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Me encantan las películas! ¡No puedes entrar! ¡Eso es! ¡Veamos qué más se esconde! ¿No abrir? ¡Excelente! ¡Sí! ¡Es Beedrill! ¡Ve a aliviar con esos Pokémon! ¡Mi bebé rayado! ¡Muy bien! ¿Crema para las picaduras? ¡Alguien muy accesible! ¡Crema para las picaduras! ¡Entonces, ¿quién es el jefe ahora? ¡Los Pokémon no pueden entrar! ¡Ay! ¡Oye! ¿Qué quieres? ¿Ese chico de allí? ¡Oye, hermano! ¡Ven conmigo! ¡Aquí está mi boleto! ¡A ver! ¿Tienes una cámara encima? ¡Ah! ¡Escóndanse, hermanos! ¡Vale! ¡Me lo creeré! ¿Pokémon? ¡Escóndanse, hermanos! ¡No! ¡No tengo Pokémon! ¡Sabes! ¡Yo sí! ¡Beedrill! ¡Encárgate de esto! ¡Mira hacia otro lado! ¡Refréscate, amigo! ¡Gracias! ¡Esto es simplemente perfecto! ¿Qué? ¿Soy el hazme reír de ellos? ¡Perdedor! ¡No soy un perdedor! ¡Y lo demostraré! ¿Así que eso es todo? ¡Oh, oh! ¡Chiclepuff! ¡Hola! ¡No! ¿Viste su aguijón afilado? ¡Bien! ¿Qué pasa con esto? Tengo un mal sentimiento sobre esto. ¡Guau! ¡Ahora estamos hablando! ¡Teo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Esa Pokébola es pequeña No tienes ninguna oportunidad Mira lo que le va a pasar a la bebé ¿Puedo entrar? ¿Eso es una Pokébola? ¿Qué Pokémon hay adentro? ¿Un enano? Esta es una Pokébola de verdad ¡Claro! ¡Pasa! ¡Bienvenido! ¿Me hablas a mí? ¡Está bien! ¡Jigglypuff! ¡Debes volverte fuerte! ¡Vamos! ¡Practica! ¡Necesito un Pokémon fuerte! ¡Este es mi silbato! ¡Este es mi silbato! ¡Estás lista! ¡Vamos! ¡Oye, guardia! ¡Mira a quién tengo! ¡La Pokémon más fuerte! ¿Esa cosa? ¡Estoy cansada! ¡Jigglypuff! ¡Levántate! ¡Arriba! ¡Hubo un error! ¡Jiggly se tomó el día libre! ¡Mis condolencias! ¡Tengo un poco de paciencia! ¿No puedes colarte en el cine? ¡Tampoco te dejan entrar con tu Pokébola! ¿Yo? ¿Con una Pokébola? ¡Mira! ¡Es Yvi! ¡No! ¡Eso no es suficiente! ¡Mira lo que tengo! ¿Otro Pokémon? ¿Tienes dos? ¿Conoce? ¡A miau! ¡No te escandalices! ¡Porque todavía no es todo! ¡Tengo otro! ¿Tres Pokémon? ¡Oh, sí! ¡Pikachu! ¡Yo te elijo! ¿Tres Pokémon? ¡Aquí está mi boleto! ¡Está bien! ¿Tienes algún Pokémon? ¡Claro! ¡Tengo tres! ¡Posición de batalla! ¡Vamos Pokémon! ¡Está bien! ¿Beedrill? ¡No! ¡Tiempo fuera! ¡Eso está demasiado! ¡Espera un minuto! ¡Tiempo fuera! ¡Adelante! ¡Ah! ¡Eso pensé! ¡Vamos Pokémon! ¡Vamos a ver la película! ¡Yo tengo un Pokémon! ¿Te gustan los Pokémon? ¡Sí! ¡El dinero primero! ¡Claro! ¡Esto es todo lo que tengo! ¡A ver! ¡Eso te comprará este Pokémon! ¡Ew! ¡Llévatelo! ¿Ya se fueron? ¿Tienes dos Pokémon? ¡Oh, sí! ¡Uno! ¡Y otro! ¿Qué? ¡Psyduck! ¡Eso es todo! ¡Estos son tus temibles Pokémon! ¡No te preocupes! ¡Atrápalos, Beedrill! ¡Oh! ¡Palomitos de maíz! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Chicletop! ¡Aquí tienes tu micrófono! ¡Gracias! ¿Puedo cantar? ¡Dime que puedo cantar! ¿Puedo cantar una canción de Beyoncé? ¿Qué? ¡Oh, claro! ¿Qué? ¿Debería cantar? ¡Sí! ¿Qué tal un truco de magia? ¡Aquí hay un boleto nuevo! ¡Oh, sí! ¡Soy un verdadero mago! ¿Qué es? ¡Oh! ¡Un sueño! ¡Genial! ¡Se fue Beedrill! ¡Sigue cantando! ¿Qué? ¡Shut! ¡El arte no puede derribarme! ¡Soy una abeja sin corazón! ¡Sube el volumen! ¡Nada funciona! ¡Vamos a encendernos! ¡Sí! ¡Eso es! ¡La actuación ha terminado! Vamos a ver la película ¡Lo hiciste increíble! ¡Dulces sueños, guardia! ¡Por fin estamos aquí! ¿Qué? ¡Chicli! ¡No! ¿Qué has hecho? ¡Hasta la película se durmió! ¡Rueda lejos, Pokebola! ¡Eso les pasa a todos! ¡Eso soy yo en el cartel! ¡Oye! ¡Hola! ¡No puedes ver una película! ¿Ves el letrero? ¡Está bien! ¡Entra! ¿Qué? ¿Así que tienes que ser así? ¡Jicli! ¡Ponte un traje de Pikachu! ¡Por qué rosa! ¿Pinkie Pika? ¡Me veo bien! ¡Genial! ¡Adelante! ¡Oye! ¡Nada de Pokémon! ¡Pika! ¡No tiene ni idea! ¡Ups! ¡Eso no fui yo! ¡No es divertido! ¡Vamos, entrenador! ¡Corazón de piedra! ¿Qué hora es? ¡Es hora del almuerzo! ¡Mi momento favorito del día! ¿Hay algo para mí? ¡No hay! ¡Quédate aquí para vigilar! ¡Y yo voy a comer algo! ¡Tenemos que aprovechar esta oportunidad! ¡Jicli! ¡Tengo una idea! ¡Aiko! ¡No se permiten Pokémon! ¡Mira lo que tenemos! ¡Un bocadillo! ¡Oh! ¡Miel! ¡Dulce! ¡Elástica! ¡Perfecta! ¡Se ve bien! ¡Es para ti! ¡Genial! ¡Buen provecho! ¡Buen trabajo! ¡Buen provecho! ¿Qué? ¿Vidrill? ¡Mi dulce bebé! ¿Miel? ¡Lo sabía! ¡Tú! ¡Se acabó la película! ¿Palomitas? ¿Teo? ¿Dónde estás? ¡Fuera! ¡Ambos! ¡Ahora! ¡Miel! 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 ¡Sin miel! ¡Oye! ¡Aquí está mi boleto! ¿Algún Pokémon? ¡No! ¡Solo tengo mi bebé! ¡Espera un momento! ¡Tengo que comprobarlo! ¡Señorita! ¡Está esperando un Pokémon! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Seré una Pokémon! ¡Adelante! ¡La señora con el bebé es la siguiente! ¡Estoy bien! ¡Mi bebé Pikachu! ¡Lástima que no nos dejen entrar al cine! ¡Candy! ¡Esto es para ti! ¡Y dos entradas al cine! ¡Cierto! ¡Es justo lo que necesito! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Esto no es para ti! ¡Deja de olfatear! ¡Vamos! ¡Esto es para ti, Beedrill! ¡Dónde están las flores! ¡Jigglypuff! ¡Oh! ¡Qué adorable! ¡Flores! ¡No sé de qué estás hablando! ¡No es para ti! ¡Resiste el sentimiento! ¡Ah! ¡Nanix! ¡Gran película, chicos! ¿Puedes plegar tus alas? ¡Estás bloqueando la vista! ¡Está bien! ¡Hermano! ¡Necesito tu ayuda! ¡Estoy aquí para ti! ¡Cuida el lugar por mí! ¡Nadie se escabullirá! ¡Me quedé sin Pepsi! ¡Jigglypuff! ¡Ya vuelvo! ¡Aquí está tu boleto, bebé! ¡Voy a buscarte, Pikachu! ¡Estreno de la película de Pikachu! ¡Lo estaba esperando con ansias! ¡Hola! ¡Tienes una entrada para el cine de Pikachu! ¿Quién está contigo, jovencita? ¡Estos son mis amigos! ¡Está bien! ¡Ven con tus amigos! ¡Disfruta la película! ¡Pokka-nón! ¡Bienvenidos al cine! ¿Qué es? ¡A ver! ¡Es el verdadero Pikachu! ¡Hola, cariño! ¡Pikachu! ¡No! ¡Pikachu! ¡Eso es, Pikachu! ¡Ya no somos amigos! ¿Qué está pasando aquí? ¡Nunca volverán a poner un pie o una pata en mi casa! ¡Mi pokebola! ¡No se puede filmar aquí! ¡Mi nuevo bebé Pokémon! ¡Vamos! ¡Un momento! ¿Tienes un Pokémon? ¡Sí! ¡Te lo mostraré en un segundo! ¡Te elijo a ti, Pokémon! ¡Au! ¡Este Pokémon es divertidísimo! ¡Qué monada! ¡Bebé Pokémon! ¡ RV! ¡Qué monada! ¡Genial! ¡Vamos, Pokémon! ¡ ک mal! ¡El guardia está totalmente enamorado! ¿Quiénes se creen que son? Cero respeto por las reglas y encantar al guardia No se saldrán con la suya ¡Sí, mi Pokémon! Max, despierta Ve a hacer tu trabajo ¡Absolutamente, señor! ¡Es Charmander! ¡Pokémon de fuego! ¡Eres lo que necesito! ¡Ven conmigo! ¿No somos un equipo de ensueño? ¡Mira! ¡Hola! ¿Quieres entrar? ¿Tienes algún Pokémon contigo? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¡Qué fastidio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo también tengo un Pokémon! ¡Te elijo a ti, Charmander! ¿Puedes manejarlo, verdad? ¡Oh! ¡No puedo! ¡No me inscribí en esto! ¡Renuncio! ¡Eso pensé! ¡Vamos, Geodude! ¡Eso estuvo cerca! ¡Wow! ¡Súper fuerte y aterrador! ¡También podemos hacer eso, Jiggly! ¡Ven! ¡Hola! ¿Hay algún problema? ¡Adelante, Jiggly! ¡Muéstrale los poderosos que somos! ¡Perdedores épicos! ¡Mántate tranquila, Jigglypuff! ¡No lo hagas! ¡Pokémon! ¡Te elijo a ti! ¡Pikachu! ¡Eres una estrella! ¡Damas y caballeros! ¡Pikachu! ¿Me das tu autógrafo? ¡Somos grandes fans! ¡Pikachu! ¡Oye! ¡Eso es todo! ¡Deténganse! ¡Deténganse! ¿Y tú? ¿Me darías tu autógrafo? ¡Por favor! ¡Eres una superestrella! ¡G-G-G-G-G-Gracias! ¿Qué tal un autógrafo para mí? ¡Mira lo que tengo! ¡El autógrafo de Pikachu! ¿Qué? ¡Charbander! ¿Estás celosa o algo así? ¡Se acabaron las papas! ¡Palomitas de maíz! ¡Por favor! Lo que sea, no puedo decirte que no. ¡Toma! ¿Qué haces dentro cuando nadie está mirando? ¡La Coca-Cola es la mejor! ¡No puedo ver nada! ¡Ups! ¡Mi culpa, Jigglypuff! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡No fue mi intención! ¡No tengo Pokémon! ¡No tengo Pokémon! ¿Qué hay ahí? ¡Lo siento! ¡No fue intencional! ¡Eres pesado, Teo! ¡Mantén el equilibrio, Jiggly! ¡Oye, Jiggly! ¡Adelante! ¡Está bien! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Aquí está mi boleto! ¡Genial! ¿No tienes un Pokémon contigo? ¡Por supuesto que no! ¡Genial! ¡Diviértete! ¡Espera un segundo! ¡Tuve una corazonada! ¿Funcionó? ¡Apuesto a que sí! ¡Gigante! ¡Estás atrapado! ¡Ups! ¡También tengo un Pokémon debajo de mi abrigo! ¡Fuego! ¡Buen trabajo, Charmander! ¡Una palomita grande cuesta 20 dólares! ¡Gracias! ¡Esconderé la poca bola para que no haya posibilidad de que alguien la vea! ¡La clave es presionarla hacia abajo! ¡Hecho! ¡Oye! ¿Alguna poca bola? ¿Qué pasa si encuentro una? ¿Qué tenemos aquí? ¿Palomitas de maíz? ¡El sabor a queso es mi favorito! ¡No se dio cuenta! ¡Sí! ¡El queso es lo mejor! ¿Entonces puedo entrar? ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no! ¡Mal momento, Jigglypuff! ¡Por favor! ¡Así es como cantas! ¡Vamos, Charmander! ¡Derrotarla! ¡Me encantaría! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿El guardia declaró una guerra contra Pokémon? Pensando un plan B. ¡Una Pokétrampa! ¡Eres un genio! ¡Hola! ¡Aquí está mi boleto! ¡Claro! ¿Qué hay de las Pokébolas? ¡Ni una sola! ¿Te importa si reviso? ¡Estas no son mías! ¡No me importa! ¡Fuera! ¡Gracias! ¿Qué? ¿La idea fracasó? ¡Todo esto para nada! ¡Genial! ¡No puedo oír nada! ¡Jigglypuff! ¡Es hora del espectáculo! ¡Canta! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Dispara! ¡Gané! ¡Soy genial! ¡Y estoy durmiendo la siesta! ¡Buen juego! ¡Estamos listos! ¡Aquí están los boletos! ¡Detente, detente, detente, detente! ¡Ya basta! ¡Pusiste toda la audiencia a dormir! ¡Qué raro! ¿Dónde terminamos? ¡Tengo que pensar en algo! ¡Oh! ¡El Warke también tiene su Pokémon favorito! ¡Suéltame, monstruo! ¡Qué genio! ¡Exacto! ¡Aquí está la entrada! ¿Quieres ver una película, Charmander? ¡Oh, estoy tan emocionada! ¿Puedo ir? ¡Por favor! ¡No! ¡No se permite Pokémon en el cine! ¡Eso es todo! ¡Finalmente logramos entrar, Pokémon! ¡Y el guardia nos dejó entrar! ¡Gracias, amigo! ¡Veamos una nueva película! ¡Veamos una nueva película! ¡Veamos una película! ¡Veamos una película! Gracias.